Tres sin estrés, Aguileta, Castillo, Zamudio. Hola, ¿qué tal amigos? Sabadito alegre y sobre todo Tres sin estrés, arrancando este programa con el ánimo de siempre. Y con la pasión que eso significa, poder hablar y comunicar, lo que muchas veces no se hace porque el estrés domina y la gente se vuelve loca por este estrés. Pero hoy vamos a hablar de un tema que me parece sensacional. Richard, Marco, como siempre, un placer saludarlos porque vamos a hablar... De gusto. De gusto, de gusto. ¿Cómo estás? Manolito, Marquito, Germain. Germain, de gusto. Hoy vamos a hablar de comida, ¿cómo ven? ¿Qué es ahora? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Qué pasa si la gente se llama Niki Cayol? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a todos, gracias por el favor de tu atención. Le dijimos que nos teníamos en ocho días, ¿qué quizás? Ocho días después. Ocho días después. Después de... En el mes de estrés, en el mediano. Cumplimos lo que prometemos. Y estamos. En el ceniz de la comida. Así es. Es importante resaltar que en la cocina, lo vemos en las películas, al Chef Master gritando a los cocineros, pero hoy Germain está con nosotros, Chef, muy reconocido de este lugar. ¿Cómo se llama? Cuesta Pasta. Germain, Cuesta Pasta y está Germain Selezal. Bienvenido. Bravo, felicidades Germain. Gracias. ¿Y hay estrés en la cocina? Sí se grita como en las películas, en Ratatouille, en las películas que vemos hoy en redes. Pero mira. ¡Ah, mire eso! ¡Paco! ¡Paco, Rufo, Francesco! Un gusto de verlos, que esta pasta vamos a servirle a unos calamares frittis que están increíbles. Calamares frittis, ¿no? Le va a dar el sazón y el toque excelente para que lo vean. Disútenlo, por favor. ¡Hombre, bueno! Como siempre cuesta pasta. Platícanos. Germain, acércate el micrófono un poco. Sí, pues, anticipados. Muy buenas tardes, señores. Muchas gracias por el... Este es un frittis calamari. Fíjate un poquito más. Algo muy diferente de los aros de calamar. Los aros de calamar con este es un platillo muy, muy, muy diferente. ¡Ándale! Como les digo, esto es a base de un calamar tierno. Un calamar baby. Los empanizamos con panko. Le damos una sazonación con orégano, sal y otros ingredientes para quitarle un poquito lo de chiquilla y el pescado. ¿Está en pantalla? El reámbulo de la comida. Oye, y mira por otro lado aquí, Paco, ¿qué estás haciendo? A ver, Francesco. A ver, coméntalo. A ver. Mire, tenemos un pan pizza que elaboramos aquí en casa. Está excelente para acompañar nuestro carpaccio. Nuestro carpaccio nos indica que tenemos que comerlo de esta manera con el pan superior. Tenemos para tomar las proteínas. La parte inferior del pan es para tomar los cítricos que suelta nuestro rico carpaccio. Y espero que lo disfruten con mucho gusto. ¡Bravo! Oye, no, bravo, bravo. Felicidades. Muchas gracias, Francesco. Oye, qué servicio, ¿eh? Qué servicio, este... Muchas gracias. De verdad. Platícanos, tú eres el especialista, el... Claro que sí. Son artistas los chefs, ¿no? Claro. De la cocina. De la cocina, correcto. Bueno, como les comentaba, los frites y calamaris vienen con una salsa romagnola preparada toda aquí en casa. La romagnola, ¿qué consiste? La romagnola trae alcaparras, aceituna, hojuelas de chile. Huele deliciosa. Así es, ajo y un toque de pomodoro. Así es, señores, y con una tarta y el limón eureka. Gracias. Limón eureka lo ponemos en mallita para que no suelte las semillas y no a la hora de comer no los moleste. Muy bien. Este es nuestro platillo frites y calamari. Acerca un poquito más en... Frites y calamari. Muy bien. El otro es un carpaccio de pulpo. Gracias, señor. Carpaccio de pulpo. Carpaccio de pulpo. A ver, lo vamos a... A presentar. A presentar. Ok. Esta es una cocción que hacemos a vapor. Al vapor. Así es, a vapor aproximadamente de 40 a 45 minutos. Mira, mira, ¿qué tal? Sazonado con sal, limón, aceite de olivo, trae arugula, cebolla y alcaparra. Y en todo lo inferior trae los chiles habaneros. Para el que le guste lo picocito, adelante. A esta hora del día en sabadito, Manuel, Ricardo, ¿cómo ven? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estrevistamos o comemos? Ya para esta hora y con estos platillos ya se antoja una... A ver. Una cervecita. Sí, no, no, ya. Bien frío. O tú, chef, ¿qué recomiendas? ¿Con qué lo recomiendas? Pues, lo conveniente es una cervecita pero también tenemos vinos blancos para acompañarlo. Buena idea. Y estar más agradable al lugar. ¿Hay categorías de vinos blancos o es uno solo? Hay muchas categorías. Tenemos varias categorías aquí en el restaurante para los diferentes conocedores de los vinos. ¿Y cuál es lo apropiado para estos alimentos? Pues, ahorita estamos manejando un vino grillo que posiblemente es un vino sencillo, clásico y pues, al ambiente. ¿Pero ese es seco? Así es, es un vino seco, sí, señor. Sí, muy rico, ¿no? Sí. ¿Y qué se busca en la combinación de un buen vino seco con respecto a estos alimentos? Pues, limpiarte un poquito los sabores y disfrutarlos más para que tenga una explosión algo diferente. que es muy fuerte, ¿no? El, el pescado, el marisco, en fin. Así es, ya como ahorita ya viene sazonado, le quitamos un poquito lo fuerte al, a los calamares y pues, es agradable, muy agradable. Pruébenlo. A ver, compadre, no, con todísimo gusto. Hombre, por favor, déjame, déjame, pásale, pásale, vamos a ver, a ver qué tal. Está la tarcita romaniola, la tarda, probarlo con el aderezo, la tarcita. La tarcita, ¿no? Así es, exactamente. Caray, está guardando la dieta. Perdón. Oye, chef, ¿cuántos, cuántos elementos trabajan en la cocina? Justamente, porque yo creo que también es importante es un equipo de trabajo. Claro que sí, es un equipo, tanto como desde el estuar, desde el que le recibe la persona hasta que lava los trastes. Hacemos un equipo completo. Aproximadamente, tenemos ocho cocineros, unos seis, siete meseros, dos capitanes, un gerente, un supervisor, bartender, y dos estuars y una de limpieza. Es un equipo demasiado grande de aproximadamente veinticinco, veinticinete personas. Y es que en sus manos está, sí el servicio, sí el ambiente, pero esto que está diciendo Ricardo, está delicioso. Hombre, está buenisísimo. Con amor a estos platillos. Mira, que Ricardo es de buen diente. No, hombre. Y muy crítico en la cocina. No, 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 buenísimo. Firma sus notas en la gastronomía. De eso se trata, hay que saborear, disfrutar el buen comer. De hecho, ya está pensando, dice, en lugar de ser columnista de noticias, columnista de gastronomía. Algo por el estilo. Que no estaría mal, ¿no? Crítico. Crítico. Crítico de gastronomía. Ya tiene la voz el señor, ya. La voz autorizada. Así es. Oye, pues sin duda importante, Germán, perdón, gente como tú que tienes experiencia y que también se inculcan en una buena cocina que no solamente para los que aquí vivimos, como decía Manuel en el programa anterior, sino también para los juristas que también vengan y digan, guau, hay que ir a cuesta pasta. Así es. Bueno, nosotros, gracias a Dios, en cuestiones de enero, febrero, cuando vienen nuestros hermanos los canadienses, aquí los tenemos. Aquí los tenemos y tenemos clientes de tres, cuatro años que están viniendo. Digamos los italo-canadienses, ¿no? Italo-canadienses. O también los franco-canadienses. Los franco-canadienses, sí. Les gusta mucho esta comida. Porque eso me recordó una entrevista que hicimos hace unas semanas a un cubano que cuando llega a México le ofrecen una torta cubana. Y se rió muchísimo porque él no conocía la torta cubana. No sabía qué era eso. Era una torta cubana y decir, bueno, sírveme la chico, ¿no? Y no era realmente lo que esperaba. ¿Qué sucede con el menú cuando alguien extranjero como los italo-canadienses, franceses, llegan y piden a la carta lo que ellos consideran que es, por ejemplo, este pulpo. Tradicional. Carpachito de comida tradicional. ¿Hay alguna diferenciación? Pues, hay mucha diferencia. Como le vuelvo a respetir, por lo regular, en este platillo, donde quiera, van a encontrar los aros. Aros de calamar. Sí. Ya cuando los piden aquí, se sorprenden. Oye, ¿cuál es la diferencia? Este es calamar baby, los otros son un calamar más grande. Grande. Más maduro, más duro. Y más duro. Y estos son muy diferentes. Igual, nuestra comida se caracteriza porque se prepara al momento. Al momento, le damos el sazón, las salsas. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Brincó. Perdón. No, no pasa nada. No hay marco. Eso es lo bonito de la cocina. También, está vivo. Está vivo. Ya, síganselo. Pásate. Quiero ver cómo estaba de suavecito. Está vindo, entonces. Ahorita lo probamos. ¿Cómo está la textura? No se quiere dejar. ¿Pero dónde se hace? Pues, así estamos. El pulpo. El pulpo de arena. ¿El pulpo? A ver, vamos al carpacho de pulpo. Con permiso, ¿eh? Vamos a probarlo. Como dijo el señor Francesco, con la parte de arriba, se agarran las proteínas, como si fuera nuestra galleta. Con este, ¿no? Así es. A ver. Entonces, lo partimos, ¿no? Este es como una, a ver, cuéntanos, Chef. Es como una tortilla de pan, ¿o cómo le llaman? Pues, aquí le llamamos un pan pizza. Pan pizza. Es la base de nuestra masa, de masa de pizza que manejamos. Sí. Aquí la convertimos para varios platillos, como para entradas también. A ver, y entonces, hacemos esto, ¿no? Así es. ¿Así? Sí. O lo ponemos encima, o lo acompañamos. No, lo ponemos encima, para que se vea como una galletita. Ok, como galleta. Adelante. Nada más. Aquí está el carpacito. Si le gusta un poco picoso, están los habaneros, para que... A ver, vamos a ponerle un habanero, ¿no? A ver qué tal. Que no te triplen la mano ahorita. No, no, a ver, le ponemos el habanero, carpacito, abajo el pan pizza. Estuvo larguísima la fiesta. De hecho, de la fiesta llegó al... Sí, caray. Muchas graduaciones. ¿Qué tal? ¡Buenísimo! Oye, a ver, pruébalo, por favor. Marco, por favor. No, me cae todo. No, no, no. Este no está vivo, ya está partido. Oye, no, no, pruébalo, pruébalo. Está buenísimo el pan. Es con pan, lo cortamos con la mano, con el tenedor, como busquen. Fíjate que el pan pizza le da, pues, un toque distinto al carpaccio. Salud. Digamos, uno siempre se acostumbra a comer el carpaccio con galletita, ¿no? Así es, claro que sí. Pero eso le da una, mira, una diferencia, ¿Está permitido de la mano? Sí, está permitido de la mano. A ver, aquí estamos viendo cómo Manuel Zamudio agarramos compañeros atrás, le parte su pan. Bueno, gracias. Irmén, muchas gracias. Ya están ahogando. Gracias por su anfitrionía, Francesco. A ver, aquí está la dirección, Pabellón Costera, ¿va? Así es, Pabellón Costera. Pabellón Costera, abierto todos los días. Abrimos desde las siete de la mañana, ocho de la mañana a mediodía los desayunos, ahí continuamos con la cena hasta las once de domingo a jueves. Hasta las once de la noche. Viernes y sábado hasta las doce de la noche. 744-585-6887. Así es, señor. Claro que sí. Está vivo. A ver, usted recibe 744-585-6887 aquí en Pabellón Costera, la zona de Costa Sur, una zona muy comercial de muchas opciones gastronómicas, pero cuesta pasta, tratoría, bien vale la pena. Germaine Salazar con un gran equipo de cocineros. Bravo, bravo. Gracias. Saludos a Enrique Gallioli a todo el equipo. De su parte. Gracias, gracias. Una pausa y regresamos, ¿no? Claro. Con más de tres y en el estreno que seguimos probando aquí. No, no, hay que seguirle dando, ¿eh? Permíteme tantito. No está bien. No te estreses, estamos de vuelta. ¿Y cómo se ve un fin de semana en Guerrero? Nos vemos en Guerrero, el hogar del sol. Este es el lugar en donde escucharás el sonido de la actitud como nunca antes. Las maravillas son tantas que cuando llegue el momento de partir, te será difícil dar un final a la historia que acabas de vivir. con 35 años con 35 años de experiencia, la Universidad Hipócrates es la mejor universidad particular del Estado. Conviértete en un triunfador Hipócrates estudiando una licenciatura o un posgrado. Consulta nuestra oferta educativa en www.uhipocrates.edu.mx o en nuestro WhatsApp 7443-830924. Vanguardia universitaria. No te estreses, aguanta y volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Tres sin estrés y pues nos da muchísimo gusto también recibir aquí con nosotros a pues el maestro Salvador Herrera Soriano, quien es el director del Instituto Tecnológico de Acapulco. Bienvenido, Salvador. Bienvenido, Chava. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Querido Chava. Marco, querido Ricardo, desestrésate con nosotros el sabadito. Estamos desestresados. Salud, puedes saber. Por el gusto, por el gusto. Unos y mezcal está muy bueno. Y mira cómo te atendemos para que le hagas. No, no, ¿de qué me puedo quejar, queridos amigos? A ver, pero pruébalo, pruébalo. Sí, 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 sí. Mira, ahí hay el pan pizza. Ya vi que. Que ya nos explicaron que tienen que llevarlo, o sea, lo uses como como si fuera una galleta. Sí, 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 sí. Sé que estamos en confianza. Sí, 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 sí. Y acércale a Marco porque todo se le cae ahorita. A ver, yo lo acerco con ustedes. No, no, tú. Ahorita lo probamos. No te ha salido, no te ha salido este... Porque mira, calamar. Yo quiero comentar algo que nos dijo el chef hace un momento. Sí. Híjole, ¿cómo le hago? Así, hay que levantarlo. Híjole. ¿Qué quieres comentar? Esto es un círculo, es un círculo de tentáculos que están como que nos dijo que reunieron todos los tentáculos del pulpo. Sí. Y ya que los unieron, los partieron como si fueran rebanados. A ver, sí. Es como logran sacar el carpaccio, ¿no? Como lo conocemos. Así es. Pero mira nada más que... Es algo artesanal. ¿Cómo no? No. Sí. Es más delicioso. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves, Salvador? Buenísimo. Rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? La buena bebida. La bonomía, los amigos, la conversación, como buen costeño, pero lo más interesante es disfrutar de un sábado sin estrés, ¿no? Como debe de ser. Sin estrés. ¿Eh? Y luego más, en una institución educativa con una gran matrícula, ¿no? En el Tecnológico de México, en Acapulco. ¿Cuántos conforman? ¿Cuántos forman parte de la matrícula? Me gustaría compartirles de entrada que el Sistema del Tecnológico Nacional de México tiene 254 planteles en todo el país. Somos la única institución educativa que está presente en regiones marginadas del país. Estamos atendiendo a más de 600 mil jóvenes. Eso implica una matrícula por lo doble de lo que tiene actualmente la máxima casa de estudio, que es la UNAM. Tenemos tres veces más alumnos que el Instituto Politécnico Nacional y en el caso particular de Guerrero tenemos ocho planteles. Estamos presentes en Costa Grande, en Cihuatanejo, estamos en Altamirano, en Iguala, estamos en Quilpancingo, en San Marcos, en Tlapa, en la montaña y en Ometepec y de manera particular en el caso de Acapulco. Aquí estamos atendiendo a una población de 15 mil jóvenes. ¡Más, imagínate! En el caso particular de Acapulco traemos una matrícula de 5 mil estudiantes del cual el 60% son hombres y 40% son mujeres. Es una gran matrícula, ¿no? ¿5 mil? ¿5 mil? El ánimo es acercar la educación, es decir, a las zonas marginadas, alejadas en la entidad. Y hay familias que tú sabes que muy pocas veces tienen posibilidades que sus hijos accedan a la educación superior. Para muchas de esas familias los tecnológicos son la opción. Oye, y preguntarte sobre esta oportunidad de desarrollarse, de estudiar más allá de donde vivas en cualquier rincón del estado de Guerrero, ¿cuáles son las opciones educativas? En el caso del tecnológico... ¿Qué licenciaturas hay? ¿Son técnicas? Son, en su mayoría, carreras del área de ingeniería, pero también tenemos del área de sociales, del área de química. En el caso por ejemplo de Acapulco tenemos siete programas a nivel de licenciatura. Tenemos la carrera de arquitectura, electromecánica, sistemas computacionales y gestión empresarial que son ingenierías. Tenemos la carrera de arquitectura y la carrera de administración y la carrera de contador público. Por cierto, me gustaría destacar que nuestro querido amigo Manuel es egresado de este sistema. Mucha honra. Y además felicidades. Felicidades. Presumirles que Manuel es presidente del Consejo de Vinculación y el Tecnológico Campus Acapulco. Es un honor también. No, no, no. Felicidades, Manuel. Felicidades. Yo creo que es una decisión atinada. Alguien que le gusta por supuesto mucho el estudio, leer. Es un poeta, ya decíamos. La prosa, la prosa. Y además buen catador de pulpo. De pulpo. ¿Verdad? Oye, de Carpacho, ¿no ha probado Salvador los camaroncitos? ¿Es que no lo sabe? Era Calamar, ¿verdad? Es Calamar. Es Calamar, a ver. Hablando de la sirenita, hoy que es Calamar. Sí, sí, sí. Es Calamar. A ver, pruébalo. Prueba el Carpacho, hermano. Sí, ya lo probamos hace casi un rato. Está muy bueno. A mí se me cae todo, hermano. Sí, sí, sí. A ver, te acerco el pancito. A ver, vamos a, a ver qué te parece. ¿Cómo lo? Pan pizza. ¿Eh? A ver, vamos a probarlo aquí. A ver, dale. Bueno, para quienes están escuchando por radio, Marco Aguileta en este momento está haciéndose un taco de carpaccio con pan pizza. Con el estilo de taquería de esquina a las 10 de la noche. ¿Qué tal? Después de un sábado alegre. Oye, ponle. Con el estilo levantando el dedo pequeño para no mancharse de la salsa verde. chile habanero. Que le da, le da un buen, un buen toque. Hasta el chupete desde el dedo. No, no, no. No, no. Qué rico va. Muy rico. Éxale, Ricardo. Desde que te lo acercas el olor de la comida. Está la combinación perfecta. Buenísimo. ¿Eso qué? Perdón, el micro se me olvida. Desde que te acercas calmar, baby. El olor del aceite, la alcaparra, las dos disfrutas, ¿no? Oye, yo quería preguntarle a nuestro amigo Salvador qué tan difícil es ahora pues para un directivo como tú de una institución educativa muy importante pues tener esta relación con los jóvenes, con los estudiantes. ¿Cuáles son ahí como las complicaciones que de pronto hay en una institución tan grande como el tecnológico? Fíjense que hoy el entorno está cambiando. Hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con la inclusión y... Muy buenos temas, ¿no? Y es un tema que, por ejemplo, ha generado al interior problemas, ¿no? Porque tienes maestros de edades avanzadas que no asimilan que haya una apertura en temas de población. Un cambio. homofóbico gay el tema que también se está generando la cuestión de género. De género, el empoderamiento de la mujer. Entonces, ¿pudieras pensar, estimado Ricardo, que en una institución de educación un superior no debería existir este tipo de gente? Nuestra realidad es que la hay. Y hacer que eso empate, que eso conviva todos los días, pues sí te genera problemas. Pues se supone que de ahí parte esa formación, ¿no? Claro. De ahí, digamos, es la institución donde vas a aprender pues ese tipo de nuevos valores. Y en ese sentido hemos estado trabajando con los compañeros y con las compañeras para que los que les cuesta trabajo los hemos capacitado para que entiendan estos nuevos entornos, ¿no? Un nuevo entorno es el tema del uso de las redes sociales, de la tecnología. Es muy interesante. Trae choques también. Hay maestros que no estaban vigentes. El tema de la pandemia nos permitió actualizarlos y que todos entraran en esa dinámica, ¿no? El tema de la misma denuncia por las redes sociales también es otro fenómeno que hoy tenemos que estar cuidando los que estamos dirigiendo una institución educativa, que no haya problemas, que esos problemas no lleguen si es que los hay que se solucionen internamente. No es fácil. Estamos conviviendo con 5 mil jóvenes todos los días. Cada uno de ellos tiene su particularidad. No es que todos den problemas, pero cuando se presentan tenemos que estar muy atentos y escuchar a los jóvenes. Y hay algo que destacar, sobre todo porque muchas chicas, lo decía Maricarmen Cabrera en un programa aquí sobre el embarazo. Muchas chicas llegan o se embarazan dentro de la escuela o se casan por esto. Y hay un área ya para mamás lactantes, ¿no? Sí, estamos certificados en el tema de lo que tiene que ver con la parte del empoderamiento de la mujer, de generar condiciones igualitarias entre hombres y mujeres en lo laboral. Y ellos nos pidieron hacer un lactario. Somos el único tecnológico en Guerrero que cuenta con un lactario donde tanto las trabajadoras como las estudiantes van a lactar. Era imprescindible eso, La semana pasada hicimos entrega de títulos a los que egresaron y varias de ellas llevaron a sus hijos. Teníamos a varias estudiantes y teníamos... O sea, que recibieron sus documentos acompañados de sus hijos. De sus hijos. Hubo un acompañamiento, ¿no? ¿Cómo no? No se suelta a la estudiante, a la maestra que incluso llega ahí y les permite tener una integración muy afortunada, ¿no? Sí, sí, sí. Muy equilibrada. Y tenemos que ir generando esos entornos, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos, ¿estamos en tiempo? ¿Sí? Para cualquier información adicional, Salvador Herrera es el director del Instituto... No, Instituto Tecnológico Nacional de Orquía. Te agradezco. El teléfono para cualquier información, cualquier opción de saber más. Estamos en nuestra página que es www.tknm.acapulco y estamos en las redes sociales tknm-acapulco y cualquier información. ¿Tú tienes redes? ¿Tú también? Tengo mis redes sociales Salvador Herrera y estamos también ahí a la orden. Perfecto. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ¿no? Hacemos ya una pausa, ¿sí? Y regresamos. También tenemos una invitada con nosotros, nos va a acompañar también Salvador. ¿Hacemos una pausa, ¿les parece? Sí, claro. ¿Sí? Una breve pausa en lo que nos dice Salvador, ¿cuál es su platillo favorito? ¿Qué le estresa? ¿Qué le desestresa? ¿Te parece? Ok. Cantar, cantor. Ah, le desestresa cantar. Ah, bueno. Tres, tres. No te estreses, estamos de vuelta. Que tu verano nos escape sin visitar el Hogar del Sol. Playa, sol, magia, sabores y mucho más. Te esperamos pronto en el Hogar del Sol. ¿Sabías que en Chilpancingo y Acapulco existe el servicio de taxi preferente para mujeres? Hola, quisiera un servicio de transporte violeta. Claro, enviamos su transporte violeta. Con el transporte violeta, tu traslado es monitoreado por el C4 y C5 y cuenta con conductores sensibilizados para garantizar que tu viaje sea seguro y sin acoso. Gobierno de Guerrero. No te estreses, aguanta y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias nuevamente por su preferencia. Tres sin estrés en este sabadito, esperando que usted esté muy bien, pues desestresado, relajado, después de una semana seguramente muy activa. Nosotros desde el Cuesta Pasta Trattoria le estamos saludando. Vaya que si nos han atendido bien. Está muy bien tu italiano, ¿eh? ¿Te parece? Buenísimo. Porque Francesco... Yo de pronto pensé que estaba en Italia. Pizza. Bambino. Francesco nos ofreció pizza. Bambino. Pizza o pizza. ¿Eh? Pizza. Pizza, espagueti. ¿No? Ok. Entonces, desde aquí les saludamos, amenazamos con regresar a hacer un segundo programa y aquí estamos. ¿No? Ricardo, Manuel, qué gusto saludarlos otra vez. Y también nuevamente a Salvador Herrera, director del Tecnológico. Nacional de México. Nacional de México. Y ahora la bienvenida para Jessica Maldonado, secretaria de la Juventud en el Estado de Guerrero. Secretaria, qué gusto saludarte. Bienvenida. Es un gusto estar aquí, saludar a grandes personalidades y por supuesto también a nuestro director del Tecnológico Campus aquí de Acapulco. Bienvenida. Ustedes que tienen que ver con la juventud. A ver, dí, dí. No, no. Ah, su micrófono, si te lo puedes acercar. ¿Podrías repetir otra vez? Bienvenida, secretaria. Si te puedes acercar el micrófono, por favor. Un poquito más pegado. Un poquito más pegado, así es, así es. Por ahí. Secretaria de la Juventud en el Estado de Guerrero, supongo que ustedes que tienen que ver mucho con la juventud y las nuevas generaciones, ¿llegan a platicar, llegan a acordar o a verse en eventos o programas? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que trabajamos en Acapulco coordinadamente. Recientemente tuvimos específicamente una actividad bonita, noble, con jóvenes emprendedores en la Universidad Tecnológica de aquí del puerto de Acapulco y la verdad es que jóvenes brillantes tenemos en esta bella región. Bien, hace un momento que estamos tratando con Salvador, por cierto, se quedó pendiente que nos ibas a compartir datos y todo para mayor información, ¿no?, del tecnológico. Sí, los invitaba a que consulten nuestra página de Internet, nuestras redes sociales. Sí, el micrófono. ¿Allá está bien? ¿Allá está bien? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Por comer mucho se movió. como ustedes se darán cuenta malo, pero si hubo en el corte anterior, aquí había un carpaccio, había... No, no te quedes. No, 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 nuestro amigo Paco, francesco, 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 ¿cómo estás, francesco? Gracias, Paco, y el barrio es Pancho, Pancho, para mis partes. Miren, 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 ay, ¿ahora qué nos trae? A ver, chica, a ver, chica. Híjole, no, pues así, así, este... Qué delicia. Caray, mira nada más. ¿Cómo estás, Francesco? A ver, a ver, a ver, mi secretario, por favor, ¿cómo vas? Tienten la que esta pasa, la bebé y la juguita de la casa, obviamente con un corte fetuchini que está excelente. Tenemos que usted el camarón, inclusive el fetuchini está espectacular. Vengan a probarlo, por favor, los esperamos con mucho gusto. Bien, Francesco. Muchas gracias, ¿sí? Esta se puede pedir así, como la cuesta pasa, la cuesta pasa, fetuchini. Fetuchini. Cuesta pasta, fetuchini. Y bueno, pues nos tiene que hacer el honor la secretaria. Claro, claro. Para, para empezar. Por favor, por favor, por favor. Ándele, ándele, la secretaria, por favor. Vamos a probar. ¿Eh? Ay, se ve bien rico, ¿eh? Viene, viene, Exquisito, calientito. Adelante, adelante. Eso. Ahí hay unos camaroncitos, la secretaria. A ver, los camaroncitos. Ándale, mira, aquí Francesco le está poniendo quesito parmesano, que se ve bastante bien. Me siento en Italia. Es un pedacito de Italia, porque ya decíamos, ¿verdad? Este, el ambiente es muy italiano. Sí, claro, decíamos en el primer programa que estuvimos aquí, que nos hicieron el favor de atendernos, de invitarnos, que es un ambiente muy de una casa de la Toscana, muy, muy, muy italiano, muy bonito. Y es un ambiente muy agradable. A ver, ¿qué tal? el secretario? Que no pueden hablar, las que hayas de la... Te lo recomiendo. Muy rico, les lo comentaba, me siento en Italia, y aquí con nuestro compañero, que es muy buen expositor de toda esta delicia. Vengan, visiten. Te lo recomiendo, muy rico. Muy bien. Oye, mira, espérame, y además, les quiero anunciar que Francesco vuelve a la carga. A la tarde. ¡Arremete! ¡Arremete! ¡Otra vez! Mira, ¿y ahora qué traes? Espérame, espérame, a ver, primero, presenta, mira nada más, es una pizza. Esta belleza es la quesapasta, pizza quesapasta a base de vegetales, queso de cabra. Vengan a probarla, ya que este queso que tenemos en casa, súper increíble. Vengan a probarlo, por favor. Oye, mira nada más, qué rico. Creo que de ahora en adelante, tres sin estrés, va a ser aquí. ¿Qué va a decir? Bueno, yo también estoy de acuerdo. De aquí en adelante se cambia nombre. Por favor, por favor, por favor, por favor, Secretaria, aprovechando que nos está haciendo el favor, Francesco, de compartir, de dividir esta pizza, ¿eres de cocina? ¿También te gusta cocinar? Ah, no, sí, por supuesto, y quiero comentarles que la pasta es mi comida favorita, así que yo estoy, hijole, delictándome muy, muy, muy cómodamente aquí. ¿Y si entra tiempo de cocinar? ¿Si de repente voy a hacer una pastita en casa? Sí, 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 claro, por supuesto, pero les voy a compartir algo, a mí me encanta el ejercicio, así que de vez en cuando, no todos los días. Bueno, son carbohidratos, dicen que la pasta para el ejercicio, le cae un ciclo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Son necesarios para recuperar. ¿Cómo se prepara una buena pasta, Jessica? Mira, pones a hervir primeramente, al estilo guerrerense, ¿verdad? Eso. Pones a hervir el agua, echas la pasta, le echas un pedacito de cebolla, ajo, y tantito aceite para que no se te pegue, ¿no? Ese es el primer paso. Sí. Posteriormente, en una licuadora, pones el jitomate, cebolla, nuevamente un pedacito de ajo, y le disuelves un poquito de norsis. Ya posteriormente, fríes todo lo licuado, y pues bueno, le dejas caer la pasta, híjole, queda delicioso, se los recomiendo, es una pasta casera, aquí en el estado de Guerrero. Muy bien. Oye, mira, falta la salsita, la salsita, yo sigo aquí. Dicen que la pizza se come así, claro, así se debe de comer, pero me dijo que está muy bien. A ver, vamos a probar esta. La salsa inglesa, la tabasco, la tabasco, la tabasco, perdón. ¡Mamma mía! Ay, tú y qué, caliando, ¿eh? Tienes muy avanzado, tu y caliando. Y, ojuelitas de picante. ¿Verdad? Las ojuelitas así, estamos muy acostumbrados en México. Y bueno, volviendo, perdóname, fue cuando interrumpimos, bueno, no interrumpimos, Y qué bueno que interrumpiste. Nos íbamos a quedar con el número telefónico y los datos del tecnológico justamente para quienes desean saber más de este instituto educativo. Yo los invito, yo los invito, y sobre todo a los padres de familia que sus hijos actualmente están cursando la prepa, a que consideren al tecnológico como una institución educativa, seria, comprometida, que está formando profesionistas para que contribuyan al desarrollo del Estado de Guerrero. de manera particular todos los, el tecnológico de Acapulco todos los años está cepando un promedio de mil doscientos estudiantes. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en las carreras que señalaba anteriormente y ojalá que los jóvenes que quieran forzar alguno de estos programas y consideren al tecnológico para continuar con su formación profesional. Estamos en el crucero del Callao. Sí. Pero déjame comentar algo extra porque... Porque eres de casa. Hablando, en serio, yo soy egresado del tecnológico de Acapulco. Ricardo, Ricardo, lo vamos a meter también. Muy bien. Orgullo de la tecnología. Pero además, ahí estaremos también. Pero quiero decirle Voy a ser estudiante. de maestría y doctorado. El punto es que muchos hoy vinculados a la ciencia y la tecnología en puestos claves en la Comisión Federal de Electricidad, en PEMEX, en secretarios de despacho del gobierno del Estado, en investigaciones con premios de CONACYR son egresados del tecnológico. Hay un estatus muy fuerte, muy elevado y muy comprometido de todos los que hemos egresado de parte del tecnológico nacional de Acapulco. Y era un comentario al margen, orgullosamente. Por favor. Orgullosamente. Tec. Tec. ¿No? Entonces, yo creo que sí es una gran oportunidad, ¿verdad? El Salvador de poder sacar con ustedes a ver más y darle continuidad. Procurar no desertar y que los jóvenes tengan esa oportunidad en el siguiente sitio. Sí, ahí compartirles, tenemos un programa de tutorías, hay un grupo de maestros que están dando seguimiento a aquellos estudiantes que ya durante su formación profesional presenten algún problema de tipo económico, buscamos opciones para ellos y que entren a los programas y becas que trae el gobierno federal y si tienen problemas académicos, hay un grupo de maestros que reforza la parte de los conocimientos de las ciencias básicas que es donde normalmente se presentan problemas matemáticas, física, química y tenemos también el servicio psicológico de manera gratuita para todos nuestros jóvenes que vivan algún problema de tipo ya personal. Claro, que es un tema creo yo muy recurrente en el estado de Guerrero seguramente las autoridades lo saben en ese ánimo por supuesto de también poderlos atender y es un tema recurrente que motiva justamente a la disección académica. Fíjense que algo que me gustaría compartirles es que el servicio psicológico se empieza a ofrecer en el tecnológico de Acapulco a raíz de la pandemia. El encierro de dos años con la familia contrajo una serie de problemas desde temas muy delicados de violación por parte de algún miembro de la familia hacia alguna de nuestras estudiantes hasta todo tipo de problemas. Cuando los jóvenes regresaron empezaron a manifestar comportamientos actitudes de agresión y eso nos aburrió a contratar a dos psicólogas hoy no se dan avances y han hecho un excelente papel esas psicólogas que tenemos ahí en el tecnológico. Secretaria ustedes deben de tener ya un estatus o deben de tener una especie de conocimiento de esa situación en la juventud de la nense. Sí, amigo. Fíjate que nosotros trabajamos en las diferentes instituciones educativas principalmente en el nivel básico que es secundaria y también en el nivel medio superior donde apenas los jóvenes están pasando momentos complicados como nos lo comenta nuestro director y llevamos a cabo pláticas de temas de prevención de violencia prevención de embarazo y fomentamos también la participación activa dentro de las instituciones. Yo quiero reconocer a nuestro director el esfuerzo que hace por abrir estos espacios para que estos psicólogos estén de manera directa con las y los estudiantes porque sin duda alguna la problemática que vivimos en nuestro estado de Guerrero afecta sobre todo al tema al sector joven. ¿Dónde hay mayor incidencia de problemas en el estado? ¿Hay zonas detectadas? Jessica. Sí, nosotros detectamos particularmente en la Costa Chica venimos de una gira de trabajo y la verdad es que en temas de bullying está fuerte toda la parte de Tlacoachistlahuaca Xochis Cruz Grande Florencio Villarreal perdón San Marcos entonces definitivamente trabajar ahí ¿no? Bien, pues qué interesante Salvador rápido ¿qué te estresa? ¿qué me estresa? ahorita en mi salida me ha pasado pasta ¿sí? ¿no? ¿qué me estresa? ¿qué me molesta? es la parte de ver que un maestro incumple en el aula yo yo esa parte la verdad no lo tolero ¿con qué te desestresas? ¿con qué me desestreso? teniendo a mis hijas a mi lado pues está muy bien Salvador muchas gracias por estar con nosotros bienvenido bienvenido salvadores ahora sí te dejamos para que disfrutes la parte vamos a ir a un corte ¿no? sí, sí, sí le vamos a un corte y la foto rápidamente la foto Salvador Herrera director del Tecnológico Nacional de México no te estreses estamos de vuelta amiga y amigo turista si viajas en la carretera federal Chilpancingoiguala haz un alto y visita el parador turístico de artesanías Xalitla donde artistas guerrerenses exhiben sus piezas para venta de manera directa a solo 52 kilómetros de la capital del estado transformando guerrero es real es Toyota Guerrero adquiere ya el Toyota de tus sueños con excelentes planes de financiamiento o si lo prefieres te compramos tu auto con la mejor oferta del mercado compramos Toyotas y otras marcas pero recuerda que es importante traer tu Toyota servicio cada 10 mil kilómetros o 6 meses lo que ocurra primero Toyota Guerrero una agencia más de Grupo Camsa consulta médica estudios clínicos y de laboratorio atención psicológica ultrasonidos y electrocardiogramas son algunos de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas gratuito ordenado y sin trámites de afiliación unidades móviles de salud especializadas la salud cerca de ti gobierno del estado de Guerrero no te estreses aguanta y volvemos bueno pues ya estamos de regreso aquí en su programa estilo de vida ah no te equivoqué no le dices con Marquito Silva regresado no ya estamos ya estamos de regreso no saludos saludos son programas de un gran programa aquí de Grupo Fórmula oye no ya estamos de regreso aquí en 3 sin estrés y continuamos platicando aquí con nuestra invitada la secretaria de la juventud del gobierno del estado secretaria preguntarte un poco cuál es tu en qué en qué estás digamos poniendo el acento en qué te estás enfocando en tu acción de la secretaria nosotros estamos comentando estamos fomentando la participación activa de las juventudes algo que durante mucho tiempo quedó a un lado hoy generamos espacios para que las juventudes puedan ocupar ellos y con ello fortalecer sus capacidades su desarrollo cognitivo físico apenas recientemente les comento terminamos un torneo intercolegial donde participaron más de 24 escuelas específicamente en Chilpancingo y ahí viene la noticia en Acapulco se va a desarrollar por primera por primera vez también este torneo intercolegial en qué consiste cuál es la competencia sí mira primero pues fortalecer los lazos de amistad con las diferentes instituciones pero también reducir esos pequeños índices de violencia dentro de las escuelas tenemos ahí algunos puntos que ya nos han canalizado por parte de la fiscalía la Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de la Mujer entonces estamos totalmente coordinados para poder desarrollar estas actividades que también prevenimos actos de bullying dentro de las instituciones y pues bueno también generamos otro tipo de espacios le comentaba a nuestro amigo Samudio que recientemente se hizo aquí en el puerto de Acapulco el primer puro estatal de juventudes ante el cambio climático con la organización Batos del Mar Batos del Mar y bueno participaron diferentes jóvenes de todo el estado de Guerrero pues bueno tuvimos muy buena respuesta al otro día con la ONU se firmó un convenio precisamente para desarrollar acciones que tengan que ver precisamente con fortalecimiento y la conservación del medio ambiente además el lenguaje cambió el discurso Batos al Mar ¿no? sí, sí, sí es un lenguaje que hay que recoger y que hay que involucrar y fíjense que a mí me encantó ver a tantos jóvenes de diferentes organizaciones preservando precisamente el mar los lagos los ríos hoy los jóvenes se interesan en el cuidado de nuestro estado de Guerrero la naturaleza nuestro entorno natural ¿qué quieren los chavos? ¿qué es lo que están pidiendo? a veces los adultos piensan que quieren un teléfono una computadora rock and roll ¿pero qué están pidiendo los chavos? ¿qué es lo que están pidiendo? ¿cuál es tu experiencia como secretaria? ¿queremos rock que se le dé la participación que se le dé en esos espacios fíjate que hemos lanzado ahí algunas convocatorias y lo primero que te dicen los jóvenes yo necesito espacios no necesitamos tanto dinero para poder nosotros llevar a cabo nuestras prácticas entonces hoy la señora gobernadora está muy interesada en poder fortalecer ¿por qué no? ¿verdad? estos espacios pero también apoyamos de manera constante a las juventudes que van a partir de otros estados a otros países ¿por qué no? tenemos ahí la coordinación hay mucho talento sí, claro sí, ahorita están terminando o no sé si ya terminaron los juegos de la CONADE y tuvimos muy buenos resultados con las juventudes Jessica Maldonado es la secretaria de la juventud en el estado de Guerrero yo dije hace un momento que aquí quieren rock and roll ya no quieren rock and roll ahora no, Tomás no, Tomás no, Tomás no, Tomás no, Tomás no, Tomás cuando tú cuando tú eres joven me resbalé horriblemente no se llaman los nuevos géneros sureños, ¿no? sureños de medio pelo y de pelo de peso coma y de no se quiere pero bueno es una ventaja tener una gobernadora joven también joven e inteligente la verdad es que yo quiero presumir tenemos el gran apoyo de nuestra gobernadora que siempre ha estado al pendiente de nosotros de las gestiones que también realizamos y con ello quiero compartirles que se viene un mes interesante en agosto en donde desde el primer día vamos a a mostrar cuál va a ser la cartelera perdón oficial de todas las acciones en favor de las juventudes tenemos el parlamento juvenil y que por cierto también me gustaría invitarlo tenemos ahorita la convocatoria abierta del premio al mérito juvenil para que todas las juventudes esta convocatoria premia a la trayectoria a la trayectoria académica al tema emprendurismo al mérito deportivo también entonces son 11 categorías están todavía a tiempo cierra el 4 de agosto es la convocatoria yo soy joven académica y específicamente la fiesta es otra cosa pero si está mucho a partir de 12 a 29 años esa tenita a un año casi casi oye pero rápido la secretaria les voy a aclarar que si cuando me candidataron ustedes dirán la tenita meses esto va así si entonces esta convocatoria les repito cierra el 4 de agosto porque en agosto hablabas de que va a haber una serie de eventos en agosto pero platícanos porque en agosto en agosto digamos hay una gran celebración si el 12 de agosto no se nos olvide es el día internacional de la juventud sale y también fíjate que estamos haciendo generando acciones también con nuestros hermanos jóvenes indígenas que por cierto nuestra gobernadora recientemente firmó un convenio con el instituto nacional de los pueblos indígenas vamos a generar un conversatorio joven precisamente con nuestros hermanos de la costa chica y la región montaña para darle esa participación diversa y que también se sientan acobijados por parte del gobierno incluidos exactamente entonces en agosto ¿por qué en agosto se cierra la convocatoria? porque generalmente o más bien ya es un hecho que todos los años se han realizado se ha realizado perdón la entrega de estos premios en el mes de septiembre a finales de septiembre entonces la sesión la mesa de que va a poder ahí fortalecer estos trabajos sesiona una semana el comité de premiación y posteriormente se dan los resultados y la señora gobernadora pues hace la presentación en el mes de septiembre en agosto tenemos les repito el tema del premio al mérito perdón el parlamento juvenil en donde 46 jóvenes de las diferentes regiones pues van a ocupar un curula en el congreso del estado el 12 de agosto muy bien pues que interesante no? si es interesante estos eventos decíamos yo decíamos en esos momentos era ventaja que bueno que sea una ventaja que la gobernadora sea joven como tú entiende bien la situación de los jóvenes no? así es y un equipo joven no? que la rodea también claro también quiero comentarles que en la serie de la juventud y la niñez el 100% de los jóvenes que entraron en esta nueva administración son jóvenes todos son menores de 30 años jóvenes de 48 años para arriba no? es que nosotros yo les comento de la región de la montaña y cuando me dieron la noticia cuando me dio la noticia la señora gobernadora yo me quedé impactada yo a mis papás no les avisé realmente que iba a ocupar este puesto porque en primera pues mis papás no conocen este contexto no? el gobierno estatal y todo yo soy de Tlapa de la región de la montaña entonces yo esperé un lapso para que mis papás no se sorprendieran no se impactar y bueno o que te dieran el permiso ajá también el permiso pero bueno ya una vez que nos dan esta oportunidad pues bueno incidimos siempre nos vamos al pueblo nos vamos al territorio y estamos ahí con ellos además de que también ya hoy por hoy ya la ley permite que los jóvenes puedan ser candidateados a alguna diputación local a los 18 años es decir esto también ya se abrió y puedan ser incluso secretarios también funcionarios funcionarios desde los 25 años no pero tener hasta una secretaría sí sí claro a nivel de secretaría así es es decir que antes no se permitía pero ahora ya son las edades digamos mínimas como para poder tener una oportunidad 21 años para diputados locales y 25 años secretarios federales no son 18 años 18 años puede ser presidente ah ya a fíjole presidentes municipales y también para me equivoco la gubernatura para la gubernatura tienen que tener 35 años cumplidos bueno que también es una edad es una edad también joven de alguna manera pero no tanto la gobernadora cuando ingresó tenía 41 años y muy joven entonces la verdad es que estamos encantados con el apoyo les repito de la señora gobernadora y pues nosotros invitar a las juventudes a que se sumen la secretaría es de puertas abiertas siempre lo estamos comentando y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en las páginas oficiales ahí generamos todas las convocatorias que salen para que pues bueno tengamos estos espacios como te pueden encontrar ahí en tus redes Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrero ahí en Facebook Twitter Instagram también entonces estamos abiertos al diálogo también con las juventudes Secretaria ¿qué te estresa? ¿qué te molesta? no tener más tiempo eso me estresa porque me falta tiempo yo quisiera estar todo el tiempo en todas las localidades en las colonias eso es lo que me estresa se te acaba se te corta el día quisieras que tuviera más horas el día sí definitivamente yo estoy encantada todo el tiempo entregándome yo diría que más del 100% me encanta me encanta les repito estar con los jóvenes estar compartiendo y ser muy cercana ya decías que eres deportista ¿no? sí ¿qué deporte? el fútbol yo pertenecía a la sub-17 y sub-18 y representamos a Guerrero órale mira qué interesante ¿qué posición? media media central tiene que ser la capitana casi casi del equipo recientemente se estaba desarrollando el torneo del burócrata y pues ya metí muchos goles ¿y a qué equipo? ah mira tú como en el equipo del gobierno del estado o como equipo de la Secretaría de la Comunidad ¿y a qué equipo le vas? yo le voy a las chivas ¿eres chivas? pues gracias Secretaría por estar gracias gracias Secretaría que vulguenista gracias sí viene el poste ¡oye! otra vez Francesco para decir adiós hombre y ahora ¿qué nos traes Francesco? ahí por favor pásame tantito a ver Francesco rápido de salida ¿qué tenemos? tenemos la joyita de la casa un pastel trianón dulce con amargo cocoa y una galleta crocante queda excelente con nuestros cafés que preparamos aquí en desayunos y en la tarde riquísimo aquí tenemos un pastel de tarta de higos muy rico que lleva el higo fresco recién cortadito por favor pruébalo aquí oye pues muchas gracias gracias Francesco pues felicidades hombre pues muchas gracias que lo pruebe la secretaria para despedir ya estamos concluyendo gracias por toda la anfitronía de Cuesta Pasta de Francesco de Germain Salazar por supuesto de Enrique Cayón de toda la banda que nos ha recibido muy bien aquí en Cuesta Pasta Pabellón Costera en Costa Azul un lugar privilegiado que nos han atendido muy bien y esperemos pronto estemos aquí de nuevo qué tal Jessica delicioso ganas de no comerse muy bien recomendadísima amigas amigos visiten a ver Marco por favor por favor adelante adelante que los estrene y gracias gracias Ricardo gracias amigo Manuel gracias por este fin de semana Marco gracias 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 a Rafa López Luzabertito Ramos Alan Gaitán Christopher Lloyd y la próxima y la próxima nos vemos aquí en Tres Sin Estrés Jessica muchas gracias un gusto amigo gracias gracias a ti Jessica Madoná de la Juventud y nuevamente a todo el staff que dirige Enrique Galliol la foto nos vemos Tres Sin Estrés la foto que quiere hacer ya la salida oficial de Tres Sin Estrés hasta la próxima gracias excelente fin de semana chau terminamos pero solo por hoy te esperamos el próximo fin de semana con Aguileta Castillo Zamudio Tres Sin Estrés 105.5 FM